¿Cuándo soy María Dolores? ¿Cuándo soy María Supera? ¿Cuándo soy de mal de amor? Baila, 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 bailame Esa rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esa rumba tan gitana que yo siempre cantaré Que yo vivo enamorado Que yo vivo enamorado Me enamoré de esa gitana Que la quiero ver bailando Baila, 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 bailame Esa rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esa rumba tan gitana que yo siempre cantaré Volare 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 Cantare Volare 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 Vedo En el club Vivo En el club Vivo En el club Vivo Y volavo, volavo, felice, fin alto, tan solido, y ancora fin su Mientras un mundo que al piano spariva lontano lassú Y una música dulce sonaba soltanto per ver Volare, oh oh, canzare, oh oh oh, nel blu, dipinto de blu Vente de estar lassú Cuando leo, cuando leo, que mi vida yo lo aprendí a vivir así Cuando leo, cuando leo, que mi vida yo lo aprendí a vivir así No tendré perdón de Dios Es imposible yo la quiero de verdad Por eso un día yo me encuentro separado Lo mismo que ayer yo pienso en ti No me encuentro al abandono Es imposible yo la quiero de verdad Por eso un día yo me encuentro separado Lo mismo que ayer yo pienso en ti Cuando leo, cuando leo, que mi vida yo lo aprendí a vivir así Cuando leo, cuando leo, cuando leo, que mi vida yo lo aprendí a vivir así Cuando leo, cuando leo, cuando leo, que mi vida yo lo aprendí a vivir así Cuando leo, cuando leo, cuando leo, cuando leo, que mi vida yo lo aprendí a vivir así Cuando leo, cuando leo, cuando leo, cuando leo, que mi vida yo lo aprendí a vivir así